El programa se va a llamar... La inconsistencia social. Eso mismo. La inconsistencia social. Buen nombre, buen nombre. Es un tema muy vigente, ¿eh? ¿Puedes fumar el programa, Cota? Claro. Está prohibido que lo separen. Fumen todo lo que quieran. Por falta de presupuesto no teníamos guionistas. Así que si quieren mandar sus guiones... Nos va a hacer de ayuda porque de repente a nosotros... No le podemos pagar. No. Pero si el día de mañana... Nuestro primer tema es hablar de la crisis mundial actual. Y para eso he traído nada menos. Para un poco. Relleno, relleno. Música, música. El tarot. Muy buena elección. ¿Cómo me va a ir? ¿Cómo va a ser la crisis? Si estoy en la crisis. Porque tú quieras. Vale. Vamos a partir. El doble de tambores. Y estamos de regreso con su programa favorito. Que hablamos de temas que a nadie le interesan en el día de hoy. Inconsistencia social. No se olvide del nombre señora. Y señor. Señor Inés. ¿Incluye a la mujer? También. Ese es un tema que vamos a tratar en otro programa. Empieza a señalar las cartas. Vamos a partir por el Aries. Yo me voy a transformar en Aries para aquí ver la energía que me transmite su carta. Aries. ¿Siente Aries? ¿Te sientes Aries? Totalmente Aries. Que no se te vaya, que no se te vaya. Aquí lo tengo. Zoom in a la carta. Y es de espada. Y la ajustes. En 10 días es probable que encuentre una espada. Puede ser la espada de Excalibur. Algo así o no. Sacarla. Sacarla para afuera. Si no se la puede sacar es que usted no es el elegido. Que Aries va a estar un poco cagado. Si es que no puede sacar la espada o no. ¿Qué pasa si no saca la espada? Tres de copa. Esto puede significar una noche de carrete. De fiesta. Si no saca la espada no se preocupe. Tiene su copa. Y si está vacía. O sea. Llénele. He quitado las palabras de la boca. Saquemos el signo de Virgo. Que corresponde a este mes. Siento Virgo en mi ser. Lo siento. Lo único es siento. Señoras, no peleen. No peleen, señoras. Virgo. No sea tan criticón. Porque la vida le va a sonreír. Muy bien. Está en su mes. Tome mucho sol. Disfrute de su amigo. Y, como vemos en la carta. Toque el agua. Depende en qué continente se encuentre. Porque si se encuentra en otro tenga frío. Aquí hace calor. Ah, de copa. Nada que decir. Una chica venuda va a salir del mar y se le va a ofrecer. O sea, va a haber la papa. El ojo a la papa. Un aplauso para Virgo. Un aplauso para Virgo. A ver, escuchemos. Público. Se ha agitado. Se ha agitado. Ah, qué intenso. Aquí está. Seis de oro. Tiene que decir seis veces. Oro. Oro. Y el ermitaño es una carta de tu yo interno. Que todas las respuestas están dentro de ti. Hola. Estamos de regreso aquí en el Parque El Retiro en Madrid. Madrid, Madrid, Madrid. On the world. On the world. We are the champions. Vamos Chile. Salimos al mundo. Vete mi cáncer. Cáncer. Tengo, lo tengo. Cáncer. Bueno, hablando de cáncer, ¿qué me va a vender un pucho? El director me va a vender un pucho. Poste lo que quiera. ¿Cómo va el rating? En 36. ¿Necesitas más tetas? Hombre, igual vendría un poco mejor. Pero no podemos hacer mucho, pero... Un poquito más. A ver, espérate. Ahí. Ahí, ahí. Y con hombros, con hombros. 6 de basto. ¿De qué signo eres tú? ¿De dónde naciste? ¿Cómo no le enseña a su hijo el signo? Tenemos un problema de luz. Hay un problema de luz. La luz se lleva adentro. Cuando toma al animal en su poder y lo levanta. Lo que usted estaba buscando lo consigue. 4 de copa. Evite la copucha. Esa palabra existe acá. No, la cotilla. No sea cotilla. Me suena el celular. Señoras, que estamos en directo. Marca es un baile. ¿Cáncer? Cáncer. Le digo a Cáncer que tenga cuidado con sus cuatro copas. Porque puede irse a beber mucho. Y eso no le hace bien. ¿Saben que he descubierto el jugo de limón? Cura como el hígado. Y antes de acostarte o a la manera siguiente, te tomas un jugo de limón. Oye, se nos fue la... la... la bruja. Ahí está, hablando por teléfono. En un respeto. Escorpión, escorpión. Lo siento, lo siento. No más. Bueno, tenemos un escorpión menos. La templanza. Sale una chica con alas. ¿Vas a poder volar? Solo si tienes alas. Se pueden volar de distinta. Bueno, me caso. Fluye, fluye. Solo preocúpate de fluir. Y la muerte. No es que vayas a morir, literalmente. Aunque, como tú sabes, todos los signos tienen probabilidades de morir. Y hay que dejar el pasado atrás. Lo que se fue, se fue. Lo que pasó, pasó entre tú y yo. Tauro, Tauro, Tauro. Es un momento en donde tiene que decir ocho veces la palabra luna. Luna, tú que lo ves. Dile, ¿cuánto le extraño? Hay que aprender a valorar el valor competitivo de la competencia. Es un momento de transición. O sea, fuego, copa, luna. Y el dos de espada. Sentimos que estamos entre la espada y la pared. Diga, ocho veces luna mientras bajo una escalera. Hago ejercicio, siga luchando y siga la luna. Un aplauso para Tauro. Un aplauso para Tauro. ¡Uh! ¡Hola! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Poca luz, poca batería y poca cinta. Así que sí. Acción. Vamos a hacerlo a la rápida. La cortita, la cortita, la cortita. ¿Cuál va? Géminis. Lávate los dientes porque si no vas a estuplar muy bien. Géminis, cuida el mal aliento y que no se te olvide llevar la espada sobre la nube mientras piensas sobre las montañas. Acuario, 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 acuario. Reina de oro, reina de oro. Siéntate en una silla. Ponte una corona. Y andate a algún prado, algún cerro y ve naturaleza. Es un momento en donde vas a tener mucho y mientras más compartas, más tendrás. Libra, libra, libra. El caballo de oro. Si no tienes plata para un caballo, andate a un carrusel que puede hacer el mismo efecto. ¿Tú crees? Entonces, caballo artificial o natural. Lo material te va a generar movimiento. Y el caballo. Y el caballo. Pisi, pisi, pisi. Tengo pisi. El 8 de basto. Si te proponen cosas, tú confías. Y esa energía me dice que de repente la van a invitar a algún crucero, algo que tenga que ver con el mar y va a poder ver delfines. Ese es mi sentimiento. Crucero para pisis. Capricornio. Tenemos el 8 de espada para Capricornio. Como un 8 bajo la manda. El 8 bajo la manda. Piensa en una idea nueva y desarrolle la. Como que se hizo un cucurucho con un papel de diario y se hizo un gorro de batito. Eso mismo. Capricornio empieza a usar gorro que le va a ayudar a tener nuevas ideas. O sea, gorro para Capricornio. ¿Qué nos queda? 1, 2, 3, 4. Libra ya lo dijimos. Leo. 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 Nos faltaba el Leo. Espérate ahí. Vamos a Leo. Leo. Se nos había olvidado. La garra, la garra. El signo más importante de todo. Para Leo tenemos el caballo de copa. Que sabemos que tiene un pececito. Conectarse con su lado poético. Leo, tú que te sientes tan especial, que te sabes tan especial e importante. Yo creo que tú tenías un rollo con los Leo. Le vamos a sacar una galletita a la fortuna. A ver a Leo. Me dio para ti y me dio para producción. Señor director, ¿quién es? Hay que celebrar las fiestas cuando tocan. Ya que se aproximan las fiestas padre en Chile, hay que decirle, vayas a una fonda. A una buena fonda. Bueno cabros, cabras, ha sido un placer estar con ustedes, estar aquí comentando sobre los signos. Espero que no hagan caso porque aquí no decimos tonteras. Intentamos ayudar a la gente. Que no obedezcan, po. ¿O no? Obedezcan. Van a pensar que esto es de manipulación social. ¡Ay! Los medios no mienten. Hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. Pero la visión no es una...